Pégate más, un poco más, te quiero decir que te quiero más Pégate más, un poco más, te quiero decir que te quiero más Despacio, hazlo lento, haz que se detenga el tiempo Me enloquece ver tu cuerpo junto con tus movimientos Que te quiero, lo sé, tú me quieres también Déjame ver lo que tienes para mí Que te quiero, lo sé, tú me quieres también Déjame ver lo que tienes para mí Le digo baby, échese paca, que bien se ve con ese cuerpo de gimnaca Dime si tienes una fantasía intacta, para complacerle no le importa nada Se va conmigo, como le encanta, que me la lleve de paseo Y si preguntan yo soy su amigo, si le da frío a la muchacha Tranqui que yo seré su abrigo Cada vez que me la encuentro, llegamos al otro día Cada vez que me la encuentro, las ganas siempre están prendidas Pégate más, un poco más, te quiero decir que te quiero más Despacio, hazlo lento, haz que se detenga el tiempo Me enloquece ver tu cuerpo junto con tus movimientos Que te quiero, lo sé, tú me quieres también Déjame ver lo que tienes para mí Sé que la gente en estos tiempos cuando nos ve no lo entiende Y no lo niego, es mi manera de quererte Inplaciente de tus besos, de tu pelo, de tu cuerpo Dime a dónde yo le llego Pégate más, un poco más Te quiero decir que te quiero más Despacio, hazlo lento, haz que se detenga el tiempo Me enloquece ver tu cuerpo junto con tus movimientos Que te quiero, lo sé, tú me quieres también Déjame ver lo que tienes para mí Pura belleza latina Gadiel de Five Star Tiny Ear Candy El oído dulce Y Entertainment Esto es alto rango